¿Qué tal chicos? Buenos días, ¿me escuchan ahí? Buenos días, profesor. Ok, entonces comenzamos con el pase de lista. Y dice Amaro Lucena. Presente. Castellano Ramos. Presente. Castellano Valadez. Castellano Valadez. Castrejón. Presente. Félix. Presente. Flores. Presente. García Álvarez. García Álvarez. Profe, creo que está teniendo problemas con su micrófono porque desde hace rato apareció. Estefani, ¿verdad? Ahí dice conectarlo al lado de OK. Aquí anda por lo menos. García Villegas. Presente. Herrera Fierro. Presente. Pizarraga. Presente. Rivera Flores. Presente. Sandoval. Presente. Silva. Presente. Y Villela. Presente. Ok. Perfecto. Entonces, comenzamos con la clase. Ahora sí, vámonos a ver el nuevo tema que va a ser de la tarea. Y es el siguiente. Se llama de la siguiente forma. Producto punto. Este aún no lo hemos visto, ¿verdad? No, profesor. No, profesor. Producto punto. O producto escalar. Para multiplicar este vectores, anteriormente vimos suma y resta de vectores, ¿no? Fácil. Ahí se dejó una tarea, este, de la suma y resta de vectores, pero ahora lo que vamos a ver va a ser el producto punto, ¿ok? El producto es la multiplicación de vectores. Hay dos tipos de producto. Está este, el producto punto, que es el primero que vamos a ver, o producto escalar. Y posteriormente veremos el otro que se llama producto cruz o producto vectorial, ¿ok? Entonces vamos por partes. Primero el producto punto o producto escalar. ¿Qué es un escalar? Bueno, voy a poner aquí. Un escalar es una cifra cualquiera, ¿ok? Puede ser mil, puede ser una cifra, a ver. Un número cualquiera. Puede ser cinco, puede ser cuatro, puede ser seis, el que sea. Y en cambio, el vector, pues ya sabemos que un vector, este, se expresa. Se expresa en coordenadas vectoriales. ¿Qué son coordenadas vectoriales? Pero ya la hemos visto todas las últimas semanas, ¿no? I, J y K. ¿Ok? Aquí quiero comenzar un poco de espacio. Ok. Entonces, déjenme poner esto por aquí. ¿Ok? Entonces un escalar es un número cualquiera. Cualquier cifra, mil, cien. Y en cambio un vector, o vectorial, viene siendo, pues, un vector, ¿no? Entonces vamos a ver más fácil de todos que ese producto punto. Porque su respuesta me va a dar un escalar. Y yo tengo, para empezar, los siguientes vectores. Voy a ponerles aquí. Por ejemplo, el vector A. Ahorita le pongo ahí sus respectivos, este, flechitas. El vector A va a valer... Perdón. A, digo A. Y el vector B va a valer... Por ejemplo, ¿no? Verde. No, verde es mucho. Ahí está. Entonces, el producto punto se expresa de la siguiente forma. Bueno, para empezar, aquí me falta ponerle... Algo muy importante. Las flechitas esas, ¿ok? Indispensables. Cuando hablemos de vectores o vector unitario, que es este. Acuérdense que también se puede cambiar a coordenadas... Comunes, ¿no? Ahora bien. Vamos a hacer lo siguiente. Si yo les pido... ¿Qué color será bueno? Si yo les pido el producto punto de A... 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 D... A... A... Producto punto... B... Es igual a... El producto punto... Es lo mismo que la suma. Únicamente que en vez de sumar... ¿Qué se hace? Pues... Se multiplican. Y es de la siguiente forma. ¿Ok? De la chanza. Ahí está. Es de la siguiente forma. Entonces sería... 3 por... Menos 1. ¿Ok? Este punto que está aquí, voy a poner otro color. Significa multiplicación. ¿Ok? Puedo ponerme en este punto un doble paréntesis... Y todo bien. ¿Ok? Nomás que lo pongo el punto pues para hacerle... Honor al nombre, ¿no? Producto punto. Pronto. En I. Luego... 2 en J por... Menos 2 en J. Pero ahora en B. ¿Ok? 2 por menos 2. ¿Ok? Y por último, ¿cuál sigue? Sigue el... K. Acá vale 1. Y por acá vale... 2. Y este va a ser... En K. Hasta aquí vamos bien. ¿Ok? Pero fíjense... Pero fíjense... Producto punto es un producto escalar. ¿Qué es un escalar? Un número cualquiera. Entonces, estas letras... Y, J y K... Como estoy acostumbrado a tenerlas... Pues no las voy a poner. Y en vez de eso... Voy a poner lo siguiente. Símbolos de más. ¿Qué voy a hacer? Voy a sumar... Cada una de las multiplicaciones. Entonces... El resultado... Sería el siguiente. 3 por menos 1... Menos 3. Más... 2 por menos 2. Menos 4. Luego... Sigue... Más... 1 por 2. 2. Resuelvo. Aquí... Más por menos... Es menos... Entonces... Menos 3. Menos 4. Es menos 7. Más 2. Menos 5. Entonces... El producto punto... Del vector A... Con el vector B... O producto punto A... Producto punto vector B... Es igual a... Menos 5. Ahora pregunto yo... ¿Dudas con esto o hasta ahorita? No. ¿Se andan ahí o no? No, profe. Está fácil, ¿no? Es igual que la suma... Únicamente... La diferencia que en el producto punto... O escalar... Mi respuesta... No va a ser un vector... Mi respuesta va a ser... Un escalar... Que es un número... O el valor... De cualquier número, ¿no? Ahora bien... Vamos a hacer... Otro ejemplo, ¿ok? Dice... Ahora vamos a ver si hago un producto punto inverso... Me va a dar lo mismo, ¿verdad? Menos 1 por 3... Menos 2 por 2... Y 2 por 1... ¿Ok? Únicamente... Si yo cambio el orden... B por A o A por B... ¿Qué quiere decir? Va a darme lo mismo... ¿Por qué? Porque el orden de los factores... No altera el producto... ¿Ok? Entonces voy a ponerlo aquí como último dato... Que también... El producto punto... Si yo lo pongo inverso... Que sería B... Producto punto... Con A... El resultado sería... El mismo... El resultado sería... Menos... 5... ¿Ok? Cualquiera de los dos... Está bien... Entonces... Si no hay dudas... Pues... Perfecto... Nos movemos al siguiente ejemplo... ¿Venme chanza? Estoy aquí... Lleándome con... Con esto... Listo... Y... Y... Vamos a darle a lo siguiente... Vamos a hacer ejemplos de estos... ¿Ok? Voy a ponerles aquí... Algunos ejemplos... A... Va a ser... Igual a... Que será bueno... Y... ¡Vamos a hacerlo! ¡Vamos! Gracias. Así es. Vamos a incluir unas fracciones, ¿ok? Para que le batalle un poquito. Y por último. Ahí está. Y una última para que se emocionen. Y una última para que se emocionen. Y listo. Entonces, fíjense. Vamos a hacer lo siguiente. Va a ser... Voy a tener que dibujarlos. Voy a hacer lo que voy a hacer mejor. Voy a hacer lo siguiente. Creo que son todas las combinaciones que se pueden hacer, ¿no? A ver, voy a hacer lo siguiente. Ahí está. Son seis operaciones de producto punto. Le voy a dar tres puntos a la primera persona que me mande las seis respuestas vía chat privado. Le voy a dar dos puntos al tercer lugar y al cuarto. Perdón, al segundo y al tercero. Y un punto al cuarto y al quinto. Así es que voy a dar, ya saben, puntos a los primeros cinco lugares que anden por aquí. Si lo mandan bien, pues también puede que abarquen el sexto lugar así, ¿no? Entonces, muchachos, escúchenme con atención. Son las 7.27. Les voy a dar, ¿cuánto será bueno? Dos minutos por cada uno. Les voy a dar ocho minutos y ahorita les pregunto, ¿ok? Son las 7.27 a las 7.32 por ahí, 7.33. Les voy a preguntar cómo van, pero aquí estoy yo para cualquier duda, ¿ok? Producto punto de los siguientes vectores. Aquí está A, B, C, D. Voy a ponerles aquí algo último que me hizo falta. Ahí está. Ahí está. Y ahí está. ¿Ok? Acá está el ejemplo. Producto punto que se hace, se multiplica, pues, le recuérdate solamente que se van a sumar todos los resultados, todas las multiplicaciones, ¿ok? Puede que se resten, sí, si mi resultado es negativo, como aquí, que me dio menos cuatro. Dos por menos dos, menos cuatro. Y más de la fórmula por el menos del menos cuatro, obviamente me sale negativo, que fue el que puse aquí arriba, ¿ok? Entonces, me regreso para acá. Ahí tienen la formulita. Y ahí está. Les voy a dar siete minutos más, perdón, cinco minutos más, por ahí. Y les pregunto cómo van, ¿ok? Cuando tengan, no me manden respuesta por respuesta por el chat. No. Ya que tengan las seis, mándenme las seis. Profe, número uno, cuatro. Número dos, salió menos tres. Número cinco, salió cinco. Número seis, salió tres. ¿Me explico? Así pónganmelas, ¿ok? No me pongan de una por una, porque luego el chat se me satura aquí, ¿ok? Entonces, si quedó claro, me mandan por el chat privado de aquí del Zoom. Y yo les pongo, o les califico ahorita, los comparamos respuestas, ¿ok? Chicos, les voy a dar unos cuantos tiempos. Pónganse a hacerlo, inténtenlo. No importa que si tienen dudas o algo, el chiste aquí es que lo intenten hacer por un lado o por otro, ¿ok? Pero inténtenlo, está muy fácil, ¿ok? Aquí voy a estar. Y cuando tengan sus respuestas, envíenlas por el chat. Es privado, ¿ok? Me voy a silenciar, pero continuaré aquí, ¿ok? Cualquier cosa, echenme un grito. Aquí estoy, ¿vale? Sí, no, todo bien. Contéstame por lo menos uno o algo. Sí, pero... Ah, ok, perfecto. Ya con eso, está bien. ¡Gracias! 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 Que etapa, chicos! ¿Cómo van? ¿Lo están haciendo o no? ¿Qué hay? ¿En cuál van? Les voy a dar cinco minutos más a las 7.40 Quien haya mandado que buenos si no, pues ya ni modo comienzo a hacerlos y lo acabamos, ok? Ahí están los puntos en discordia pues ya saben, ¿no? Ahí están los puntos en discordia, perdón pues ahí nada más siganle haciendo esas operaciones ya tengo una, dos respuestas en el chat, muy bien y ahí siguen mandando lo demás, no voy a revisar mientras, ok, me voy a silenciar aquí voy a estar, 7 de 40, comienzo a hacerlos acuérdense que no me los manden de uno por uno envíenmelos todos en un solo mensaje, ok, aquí ahorita me mandaron nada más, de los que me mandaron una persona me lo mandó nada más uno, ok para que sepa que son todos ok, 5 minutos más chicos, ánimos digo, 5 minutos más chicos ánimos, ahí está a Gracias. 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 Chicos, queda menos de un minuto. Ok. Entonces, ya saben la dinámica. Entren. Digo, voy a cerrar esto. Vuelven a entrar. Y ya pues hacemos todo esto, ¿no? Entonces, me regreso aquí a la pantalla. Ya está, ¿no? Entonces, aquí nos vemos. Misma clave, mismo todo, ¿no? Para resolver esto y terminar la clase, ¿vale? Saludos, chicos. Aquí los veo. Chao. Gracias. 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 Bueno, vamos a continuar y a resolver esto, ¿no? Esta pantalla completa y pues paso a paso, ¿no? Voy a ponerlo con texto, ¿ok? Ahí está. Ahora, dice a producto punto con b. Sería, ¿cuánto...? ¿Cuánto vale el a? Es menos dos. Voy a poner un asterisco, ¿ok? Porque aquí el teclado es más fácil. Por menos tres, si no me equivoco. Más, ahora sería uno en a por... ¿Cuánto vale la j en b? No hay j, por lo tanto vale cero. Más, menos tres, por... Menos dos. Y eso me da un resultado de... ¿Cuánto es menos tres? Digo, menos dos por menos tres, menos por menos, más dos por tres, seis. Más uno por cero, cero. Más, menos por menos, más tres por dos, seis también. Por lo tanto, aquí sería el resultado doce. ¿Ok? Y ahí está. El doce. Creo que se vería mejor... Si lo ponemos un poquito más pequeño, ¿verdad? Ahí está. ¿Se alcanzan a ver ahí o lo hago más grande? Se alcanza, ¿no? Sí, profesor. Ok. Ahora... Otro. El de abajo. B por c. ¿Cuánto vale... En la B, ¿cuánto vale la I? Menos tres. Por... ¿Cuánto vale la I en C? Dos tercios. Ok. Más... ¿Cuánto vale la I en B? Digo, la J no hay. En B no hay J. Entonces, aquí va cinco medios. No importa qué valor tenga aquí. Porque cualquier cosa que yo multiplique por cero, siempre me va a dar cero, ¿no? Es una de las ventajas que puede haber en el producto punto cuando uno de los vectores tiene un valor de cero. Ok. Ahora bien. Más... ¿Qué hora es? Siete cuarenta y cinco. Perfecto. Más... ¿Cuánto vale B en K? Menos dos. ¿Y cuánto vale la K del B? Este... Digo, del C. Vale dos. ¿Hasta aquí vamos bien? Si tienen dudas, ya saben. Levanten la mano, digan algo, ¿no? Si no dicen nada, me sigo del corrido. Primera multiplicación. Ok. Para multiplicar fracciones, hay que multiplicar los de arriba por los de arriba, los de abajo por los de abajo. Cuando tengo un número entero, como en este caso el menos tres, si quiero convertirlo a fracción, únicamente ¿qué hago? Le agrego un uno abajo. Ok. Y listo. Ya puedo resolver eso. Entonces, empiezo. Los de arriba por los de arriba, los de abajo por los de abajo, menos tres por dos, menos seis, entre uno por tres, tres. ¿Verdad? Luego sería, más cero por cinco medios, cero, más... menos por más, es menos, dos por dos, cuatro. Ok. Menos tres, entre seis, es una fracción, que puedo pasar un número entero, ¿verdad? ¿Por qué? Porque el tres, cabe en el seis dos veces. Entonces, menos seis tercios, es igual que, menos dos. menos dos, más cero, menos cuatro, es igual, a cuánto? ¿Cuánto sería? Igual a, menos, ahí, seis. ¿Estamos de acuerdo? Lo único que cambio aquí, es que esta de aquí arriba, es igual a, menos, dos. Ok. Menos dos, más cero, menos cuatro. Menos dos, menos cuatro, menos seis. Solo nos faltan estos, seis de, ah no, faltan más. Lo voy a hacer más rápido estos. dos tercios, por, menos dos. Mentira. aquí, en J, la D no tiene, perdón, en I, la I, no tiene, bueno, aquí, la C, tiene I, pero la D no tiene I, ¿verdad? Pura J y K, quiere decir que la I, vale cero, o sea que aquí, es cero. cinco medios, por, la J del D, que es menos dos cuartos, más, ahora si las K, dos, por, ah, menos cinco quintos, ¿verdad? Igual, antes de resolver, este, no, nada, vamos a darle. Ok. Y dice, lo siguiente, me quedaría como, el primero, sería, cero, menos, ¿por qué menos? Porque, cinco, por menos dos, es menos diez, menos diez, dos por cuatro, ocho, diez octavos, ahorita lo reducimos, más, menos cinco, entre cinco, al igual que menos seis, entre tres, porque ambos son múltiplos, aquí también, ponga en su calculadora, cuánto es menos cinco, entre cinco, y, menos, cinco, entre cinco, es igual a, menos uno. Ok. Entonces, dos por, menos uno, sería, menos, dos. Ok. O igual, pueden hacerlo como les enseñé, le ponemos un, uno bajo al dos, y, dos por, menos cinco, me va a dar, menos diez. Uno por cinco, cinco, menos diez, entre cinco, cinco, de igual forma, me va a dar, menos dos. Ok. Ahí está. Dos por, menos uno, menos dos. Y, por último, pues, ya aquí ponemos, ¿cuánto da? Cero, diez octavos, sería, ya redondeado, menos, voy a ponerlo aquí abajito, menos, se ve que, hay que simplificar esa fracción, diez octavos, le sacamos, le sacamos, a ver, arriba mitad, cinco, y abajo también, cuatro, menos dos. El dos, lo paso a cuartos, sería, ocho cuartos. Lo voy a poner así directo, sin paréntesis. Ok. Cinco cuartos, negativos, menos ocho cuartos, es igual a, menos cinco, menos ocho, menos trece, cuartos. Menos trece cuartos, sería mi respuesta, del de arriba, ok. ¿Qué hora es? Último. El D por A. Ok. Bueno, ese está, vamos a agarrar uno facilito. El AC, o el BD. Vamos a agarrar el BD. Ok. Para dejar pendiente los otros del medio, que van a llevar más tiempo. Ok. El BD, entonces, B, en la I, vale, menos tres. Por, la D, en la I, vale, cero. Más, en J, la B, vale, cero. ¿Verdad? No hay J en la B. Por, la J en la D. Menos, dos cuartos. Menos dos cuartos, también podría escribirlo como, un medio. Ok. Dos cuartos es igual a un medio. Ok. Pero vamos a dejarlo tal cual, dos cuartos. Va a darme lo mismo, puedo escribirlo diferente. Y, por último, tengo que, voy a sumarle el resultado de la multiplicación, o producto punto, de los, valores de K. En B, la K vale menos dos, tanto, pero, perdón, pero en D, la K vale menos cinco quintos, que es, menos uno. Ya les dije, pongan su calculadora, cinco entre cinco, da uno. Ok. Eso aplica cuando tenemos fracciones, como la del seis tercios, cinco quintos, o fracciones que se pueden sacar, este, en números enteros. Ok. Si le da decimales, también pueden dejar en decimales, o en fracción. Ok. Bueno. Yo me dejo de cosas, y resuelvo esto. Y listo. Esto está bien fácil. Menos tres por cero, cero, más, cero por menos dos cuartos, cero, más, menos por menos, más, dos por una, dos, y es igual a, dos. Pregunto. ¿Dudas hasta ahorita con esto? No, profe. La única persona que se llevó los cinco, es más, ¿cuántos puntos dije tres? Fue Herrera. Ok. Ya que fue la única que participó, se los dije, cualquier cosa que me pongan, yo se los hago válido, mínimo un punto o dos. Nadie participó, se los doy a los tres, y le voy a dar un punto extra más, por participar únicamente. Ok. Así es que le di cuatro puntos, por resolverme estas. Independientemente si están bien o mal, fue la única persona que me las mandó, por lo tanto tiene sus cuatro puntos. Ok. Se esmeró en hacerlo. Entonces ahí está Herrera, tiene sus cuatro puntos. Ok. Pregunto chicos, dudas hasta aquí, el D y el A, y el A y el C, pueden hacerlo en su casa, o pueden hacerlo después. Yo lo voy a hacer entrando a la siguiente clase, que es la del, ¿la del qué? Matemáticas, la del jueves, a las diez de la mañana. Ok. Entonces ahora, nos vemos el jueves, le continuamos, cerramos con esto, y empezamos con lo que es Producto Cruz. Que agárrense, que el Producto Cruz, sí está difícil. Ok. A partir del Producto Cruz, esto se nos empieza a poner bueno, porque vamos a empezar con las matrices, ¿no? Que ahí es donde ahora sí, se va a poner bueno. Esto, no es nada comparado con lo que se nos avecina. Ok. Así que si tienen dudas con esto, o algo por el estilo, más vale preguntar ahorita, porque más adelante, vamos a tener que saber, eh, hacer todo esto de un solo, de un solo paso, ¿no? Ahora sí, me quedaron pendiente estas dos. Como les comentaba, entonces la siguiente clase, terminamos estas de aquí, ok. Por cuestiones de tiempo, y que no se nos vaya a quedar algo sin trabajo, ok. Entonces chicos, hasta aquí le dejamos el día de hoy, y pregunto nuevamente, ¿alguien tiene dudas, o algo por el estilo, o algo al respecto? ¿Algo de comentar? ¿No? ¿Nada? Mande, dígame. Ah, ahorita, cuando pasó lista, ese rato, no pude contestar, porque me estaba cayendo en internet, y por más que, me tuve que desconectar de la computadora, y me conecté por el teléfono, pero ya era muy tarde, y ya había, ya estaba en el tema, y ya, pues me acordé que siempre dice, que cualquier circunstancia, siempre lo dejemos hasta el final. Excelente compañera, muy bien hecho, gracias. Pero igual nos dimos cuenta que, su, su computadora estaba fallando, porque decía ahí, conectando con audio, y son cosas que pasan así de que, se traba, uno tiene que entrar y salir, igual le pusimos aquí su, su asistencia, ya la tenía, pero gracias por esperar hasta el final, este, usted mandó correo con una tarea, con una duda, verdad? Sí, pero ya les respondí, porque no, ya me respondió, o ya, porque se ríe, ya sabe por qué es verdad? No, lo que pasa es que no, no, aún así sigo sin entender el, el punto final del, de la operación, o sea, es que yo me sé la mitad, pero la, la otra mitad no. Pero, ¿qué tarea es? Es que no, no la encontré. Es que se llama, sume restos de polinomios, pero, a mí no me parece nada, parecido polinomios. Pero, la, ¿qué tarea es? 1.3, 1.2. No, no es de, no es de matemáticas de aquí, de Vizcaya, profe, es de UABC. Ah, desde ahí hubiera empezado, porque yo dije, no, este no coincide con la tarea, yo dije, es una tarea, una tarea mal. Ah, dígame, profe, y igual le puedo ayudar, no hay ningún problema que me pidan ayuda con otras materias, pero especifíqueme, ah, profe, esta no es de aquí, es de otra materia o algo por el estilo. Ah, pues ya más fácil. No, porque me puse a ir a buscar y no, no encontré la tarea, dije, pues, ¿qué tarea es esto? Y me puse hasta pensar, dije, a lo mejor les cargué una tarea que no era y así. Entonces, ahí específicamente ya le contesté, volveme a contestar usted el mensaje, ah, profe, es de UABC, bla, 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 y ya le explico, ¿ok? Nada más para que quede ahí. ¿Vale? Ok. Vale, chicos, cuídense mucho, nos vemos el siguiente jueves. Ok, hasta luego. Bye, profe. Bye, profe. Hasta luego, chao. Adiós. Bye. Bye.